Cómo fue, no sé decirte, cómo fue, no sé explicarme qué pasó, pero de ti me enamoré, fue una luz que iluminó todo mi ser, tu risa como un manantial recogió mi vida de inquietud. Fueron tus ojos o tu boca, fueron tus manos o tu voz, fue lo mejor la impaciencia de tanto esperar, tu llegada más, no sé, no sé, no sé decirte, cómo fue, no sé explicarme qué pasó, pero de ti me enamoré. El misterio del amor me hicieron, nos vimos, surgió el cispazo y Dios lo bendice. Fueron tus ojos o tu voz, Fueron tus manos o tu voz, fue lo mejor la impaciencia de tanto esperar, tu llegada más, no sé, no sé, no sé decirte, cómo fue, no sé explicarme qué pasó, pero de ti me enamoré. Buenas tardes.